Hola amigos de i, yo soy Daniela Salgado y les voy a decir tres de mis cualidades por las que voy a ser la nueva chica y México. Les voy a contar cuáles son mis tres cualidades por las que quiero ser la nueva chica y México 2012. Primero, soy extrovertida, me encanta hablar en público, ni siquiera me da miedo. Segundo, soy una chava aventurera, me encanta ser nuevos amigos. También, conocer lugares nuevos y aprender cosas nuevas del mundo. Y tercero, soy una mujer apasionada, estoy enamorada de mi México y estoy orgullosa de mi tierra, de Baja California Sur. Además, me encanta la conducción, es mi trabajo, es lo que amo. Es por eso que yo quiero ser la nueva chica y México 2012. Yo soy Daniela Salgado y desde La Paz, Baja California Sur, les mando un abrazo. Hasta la próxima.